Llegamos después de un mes, un mes y pico de charlas con todos los integrantes o con todos los protagonistas del plantel superior, ya sea jugadores, dirigentes, técnicos y todos los que estaban dispuestos a darnos una mano arriba, digamos como le decimos nosotros, a la elección o al nombramiento del Tavo Rivero, que es un jugador emblemático de nuestro club, que fue Puma. Mira, nosotros estamos trabajando con esto, lo que nosotros queremos es abrir una gran feria, si es posible en la Plaza Olmos, donde estén todos allí, vendedores ambulantes, artesanos, en el mercado urbano, donde podamos estar todos y que no estén en la calle, esa es nuestra intención. Estamos preocupados porque en obra pública, a pesar de la información que se ha volcado, no llega al 5% de inversión, se ha abandonado la obra pública este año en materia de calles, de asfaltado, se ha abandonado la obra pública en otros rubros importantes, como puede ser la infraestructura. Qué bueno lo que nosotros estamos buscando, que se visibilicen las instituciones que trabajan, las personas que asisten a esas instituciones, qué derechos tienen ellos y qué necesidades tienen en el día a día, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!